Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El Servicio de Administración Tributaria en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México aseguró 14 tambos de plástico con capacidad de 200 litros cada uno de precursores químicos en la aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas Los hechos ocurrieron en la Garita Viva México de dicha aduana cuando arribó un tractocamión por el carril de carga y presentó documentos de importancia de mercancía diversa Cuando personal de la aduana inspeccionó la mercancía detectó anomalías en 14 tambos de plástico por lo cual procedió a realizar un análisis químico de líquido transportado mismo que dio positivo a fenilacetato, sustancia considerada como precursor químico útil para la elaboración de drogas sintéticas Música